Hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, para enterarte de tu predicción a ti. Bueno, y me voy contigo ahora. Cáncer, Cáncer, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Espero que estén gozando de mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor, mucho qué te puedo decir, qué te puedo desear lo mejor. Siempre, siempre, siempre. A ustedes, mis suscriptores, hermosos totototes. Bueno, contigo, Cáncer, vamos a ver esas energías próximas. En el amor, no estamos limitando aquí el atirado. Estamos mirando próximamente en tu relación. ¿Qué viene, Cáncer? Claro que sí, con mucho cariño. Vamos a ver. Esa energía que te va a estar moviendo, que va a estar, ¿verdad? Ahí, para ti. Claro que sí. Vamos a ver, Cáncer, con mucho cariño. Bueno, el emperador, vas a estar lidiando con una situación de dedicación. Vas a estar dedicando en la relación. Vas a estar lidiando con un signo, también puede ser fuego. Puedes estar lidiando con una persona muy importante en tu vida, ¿verdad? Están haciendo planes positivos. Están cuidando de una relación. Están protegiendo una relación. Veo a alguien de frente a ti, Cáncer. Veo a alguien dispuesto y de frente, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué te viene. Vamos a ver en la semana o en los días que vienen próximos. ¿Qué viene para ti, Cáncer? Con mucho cariño. Vamos a ver cómo se va a ir dando esta relación. Vamos primeramente a ver. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En tu vida amorosa, Cáncer. Vamos a ver. Ay, aquí se nos fue una del otro. Ok. Del oráculo de Lenormand. Vamos a ver si hay más. No. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en tu vida amorosa en este momento? Cáncer. Nostalgia. O sea, has llorado, has extrañado, has tal vez pasado por momentos donde has extrañado mucho una situación, una persona. Te sientes que en este momento que está ya pasando, ¿verdad? Has mucha nostalgia. Te veo nostálgico, nostálgica. Vamos a ver en este momento. ¿Eso es lo que está pasando? O que ya pasó, pasado de inmediato. Vamos a ver. En este momento, ahora, ahora, para ti, Cáncer. Vamos a ver. Pero ya te estás fortaleciendo. Te estás fortaleciendo de una manera que dices, bueno, ¿verdad? Te sientes más fuerte. Sientes que, bueno, tiene que estar parado, parado, ¿verdad? Y te fortaleces. Te sientes que son situaciones que has tenido que vivir, que enfrentar, pero estás ahí, ¿verdad? Estás ahí. Vamos a ver qué es, cuál es el bloqueo o qué es lo que te dicen las cartas, ¿verdad? Que te aconsejan a seguir, a no seguir o qué hacer. Vamos a ver. Lo que te están diciendo es que desamor. Si hay una persona que entra nueva en tu vida, date una oportunidad. Si es alguien del pasado, ¿verdad? Date una oportunidad. Es una oportunidad fresca. Es algo nuevo que la vida te dice, mira, una oportunidad para ti en el amor, ¿verdad? Esto es algo nuevo, un nuevo renacer, una nueva esperanza, una nueva ilusión, ¿verdad? Lo que te está bloqueando a ti, cáncer. Vamos a ver. El silencio. El distanciamiento de alguien de tu vida en el pasado. Tal vez estar solo o sola por mucho tiempo y tener que ya saber que tiene que haber un nuevo comienzo. O simplemente el silencio de esta persona del pasado te atormenta, ¿verdad? Y no te da oportunidad para tú seguir avanzando. Te bloqueas. Es el silencio, es el tiempo, es el recogimiento lo que te ha causado a ti un bloqueo en lo emocional. Vamos a ver cómo te vas a manejar tu cáncer en estos días. Bueno, vas a estar con muchas dudas. Vas a estar tratando con personas también que han dado mucho dolor a tu ser, a tu sentir, a tus sentimientos. Vas a estar también lidiando con situaciones así, ¿ok? Vamos a ver qué te dicen las cartas, el mundo. Pero vas a avanzar. Qué carta tan linda. Ok, hay un signo de fuego muy fuerte para ti. Ok, es un signo de fuego que tú sabes que es mucho trabajo, que tienes que trabajar duro para lograr algo en esta relación, pero sí lo vas a hacer. Ok, tú tienes, te siento fuerte, lo que te bloquea es algo que se ha alejado o algo que estás viviendo, ¿verdad? Un distanciamiento o algo. Pero, y tienes eso en tu mente bloqueándote, ¿verdad? Lo que ha pasado y todas esas cosas. Pero tú vas a lograr y te veo un signo de fuego muy fuerte y te veo que tú sabes que tienes que trabajar en esto, pero lo vas a lograr. Ok, cáncer, esa es tu predicción. Vamos a ver ahora con el Lenormand, el oráculo de Lenormand. ¿Qué te sale? Vamos a ver. Para ti, cáncer, que es una semana donde, bueno, ha pasado y estás todavía medio melancólico, melancólica, un poco triste, lágrimas, ¿verdad? O sea, pero ves que puede haber un nuevo renacer o con alguien nuevo o alguien de tu pasado, pero estás totalmente pensando en cómo pasaron las cosas, en el distanciamiento o si lo hay todavía. Si hay un distanciamiento, eso te está bloqueando y piensas que no saber qué hacer y sientes que te has sentido traicionado o traicionada. O sea, te has sentido desvalorado, desvalorada, no valorado o valorado y has sentido que te han herido, has sentido como si fueran heridas, ¿verdad? Ah, aquí te dice, el emperador es unión, ¿ok? Sea lo que sea que estás viviendo, eso va a pasar. Te vienen mensajes de amor. Te dije que puede ser también alguien de tu pasado que haya aquí recapacitado, pero tú estás todavía en todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y estás bloqueado, bloqueado. Te veo, te voy a ver fuerte. Es una relación con mucha fortaleza, ¿ok? En el enormán, la torre no es mala, es muy positiva, porque lo que quiere decir es que vienen comunicaciones que te van a fortalecer, ¿ok? Y aquí te sale la fuerza, ¿te acuerdas? Que te dije que te sale la fuerza y aquí te sale el maíz. Siempre vas a tener tus dudas, que son estas dudas aquí que te hablé. ¿Por qué? Porque tal vez has sido muy herido, muy herida. Han pasado situaciones muy difíciles aquí en tu relación. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que la Lilis tiene simplemente que seguir adelante y mirar las cosas positivas. La Lilis traen de por vida, felicidad. Son más altas que bajas. Las Lilis te traen la posibilidad, te traen la esperanza. Las Lilis te traen alegría y felicidad. Y es una situación de vida. Son relaciones de vidas. Así es que yo sé que a veces cuando estamos pasando situaciones decimos, ay Dios mío, pero ¿por qué? Verdad, no sabemos qué hacer y nos atormenta mucho lo que ha pasado. Pero mira, cáncer suelta. Deja las cosas fluir. Ustedes saben que yo siempre, mis palabritas son, deja todo fluir o tranquilízate. Y por algo yo se lo digo. Vamos a ver cáncer para ti. Un consejo de tus ángeles. Seguro que es ella. La persona por la cual tú estás preguntando en este momento. Es la persona que te conviene. Es la persona que viene de otras vidas para ti, que te han puesto tus guías ahí. Aquí hay mucha pasión. Vienen momentos muy ardientes. Aquí dice, deje que su corazón y su alma canten de alegría. ¿Verdad? Cuando estamos en brazos de esa persona amada, nos sentimos plenos. El aislamiento es el que te bloquea. Alguien está muy alejado de ti. Alguien no te habla. Pero esta persona vuelve con un mensaje de amor. Esta persona vuelve. Aunque te muestre el aislamiento aquí. Porque tal vez es lo que estás atravesando en este momento. O ya lo estás pasando. O ya está debilitándose. Pero te viene el romanticismo, la pasión, como ya te mostré. Te vienen cosas bonitas. ¿Ok? Así que yo pienso que es una relación que solamente tienes que tener un poquito de fe. Esperanza. La Lilith trae sorpresas buenas. Y son sorpresas que te van a fortalecer y a dar alegría de por vida. La Lilith son unas cartas muy lindas. ¿Ok? Así que, ¿qué te puedo decir, Cáncer? Que te quiero mucho. Que te suscribas al canal. Que dejen siempre sus comentarios. Que compartan mis videos. Que te suscribas. Ahora. Ahora es el momento. Suscríbete a mi canal. Los quiero mucho. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Un beso. Hasta la próxima.